Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo un vida, se tendría a volver a. Todo vuelve, si fue cierto, siempre vuelve la verdad, si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo un día, se tendría a volver a. Como la pared, que viene y se va, como la luna, que no está y está, como la sonrisa, que da en el alma, para siempre, así permanecerá. ¡Suscríbete al canal! 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 Zaine zaine, zaine rama 김al spurten Zaine zaine, zaine rama 김alimunt, желadijera ester Zaine zaine, zaine rama 김alimun, желadijera ester Cu hasta la magnilita, por tu corazón Mucha magnilita de la construcción Oya va a amar y miraba por tu corazón Oya va a amar y miraba discriminación Levantan la noche más que necesitamos bien slash Levantan las espolinas, no creemos que enzaballar Levantan la brilla, no dan compleja Toda la doctrina injured y en la purpura popular ¡Toma de vos! ¡Toma de iglesia! ¡Toma de vos! ¡Toma de iglesia! ¡Toma de vos! ¡Toma de iglesia! ¡Para tener respeto!